La hora es un poquito difícil para todos, entiendo. Entonces vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Yo siempre digo, los que hacemos difícil la cardiología somos los propios cardiólogos. Entonces vamos a tratar de dar conceptos muy concretos, muy básicos, y que nos van a servir, o van a servir en el desenvolvimiento del azar, de operar a un paciente. Cuando nos enfrentamos a una estratificación de riesgo, ¿qué es lo que queremos revisar básicamente? Complicaciones mayores. Que se muera, que haga fibrilación metricular, que haga rimes malignas, que entre en falla cardíaca. Hay complicaciones que son ya mediatas o mucho más tardías, como por ejemplo las endocarditis, las infecciones. Ahora, además hay que tener en cuenta algunos otros factores de lo que son alteraciones del medio interno. Que si bien es cierto, no entra directamente dentro de lo que es coronario, pero altera, altera toda la función y puede tener un éxito letal con el paciente. La primera pregunta es esta, ¿no? ¿Quién es el paciente? Vivimos en una época de tecnología donde cada vez vemos más análisis, pero nos olvidamos de algo muy grande, examinar al paciente. Entonces, si el paciente reúne ciertas condiciones, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es necesario que por lo menos hagamos dos o tres cosas o preguntas muy dirigidas para saber a quién nos estamos enfrentando. La otra, o el otro dato que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente nunca viene solo. El paciente viene con toda su comorbilidad. Son diabéticos, son hipotiroideos, tienen enfermedad carotida asociada, tienen enfermedad renal. Entonces, o son lo que estamos viendo ahora cada vez con más frecuencia, ¿no? Pacientes con cardiopatía congénita que llegan a etapa adulta y que no sabemos qué hacer con ellos cuando lo enfrentamos para una cirugía, ¿no? Hay patologías que las vamos fabricando en el tiempo, ¿no? Los pacientes con estén, los pacientes con defrilor impantable, anticoagulados, pacientes que están con doble antiagregación por el tema de los estén y los temas de hipertensión pulmonarcial del paciente. No es solamente un corazón, no es solamente una cirugía, sino trae una serie de condiciones que van a hacer que varíe el modo de enfrentarlo, ¿no? Esto solamente para recordar las recomendaciones, ¿no? Esto es lo universal, ¿no? En lo que se usa en cardiología, ¿no? Indicaciones tipo 1 que son universalmente aceptadas, las 2 que son condicionantes a favor y en contra, y las 3 que son las que no se deben hacer, ¿no? Esto para un esquema general. Y los niveles de evidencia que vamos a refrescarlo, que son ampliamente conocidos por todos, donde el nivel A es el que tiene más fuerza, por decirlo así, son estudios doble ciegos, randomizados o metanálisis, ¿no? Y los niveles de evidencia C que tienen algunos estudios que están a favor del tratamiento y aquellos, el nivel de evidencia en tipo C que corresponde simplemente a la experiencia de la gente que se dedica a esto. ¿Qué aspectos históricos nosotros tenemos que ver o recordar, no? Primero, que la primera clasificación de riesgo cardíaco fue la de Goldman, en el año 77, ya casi 40 años, ¿no? Deski y Larsen también por los años 86-87 con 26-27 cercano a casi 30 años. Y la clasificación del I, que es un poquito más moderna, interactiva, la pueden encontrar en internet, hay los que les gusta Android o el Q-Calculate, ¿no? Que es interactiva, pero que reposa mucho en lo que es la clasificación de Goldman, ¿no? Clasificaciones muy complejas, con puntajes a veces que llegan hasta 120 puntos y que hacían bastante engorrosa la evaluación del paciente. ¿Qué nosotros debemos fijarnos en un paciente que va a ser sometido, un paciente, a una cirugía no cardíaca? Si hay temas de isquemia, si está en falla cardíaca, si hay lesiones valvulares que acompañan al paciente, el estado general, ¿no? Donde ahí ponemos las comorbilidades, le da al paciente el tipo de cirugía y el ritmo. Son variables que a nosotros nos van a permitir que vamos a ir viendo, ¿no?, ver lo que vamos a hacer. En lo que son riesgos y tipos de cirugía, las cirugías que tienen mayor posibilidad de complicarse con un tema cardíaco son las cirugías de aorta y las cirugías de vasos arteriales periféricos. El resto de cirugías están entre lo que es bajo, riesgo bajo, menor de 1% o riesgo intermedio, que va entre el 1 al 5. Entonces, recordar que no hay que menospreciar cirugías de aorta ni las intervenciones que a veces dice el cirujano o las menosprecian, ¿no?, vasculares periféricas, un pequeño bypass, aortos femorales, etc., a veces son los que más se complican. Acá vemos tres modelos, ¿no?, que son el modelo de Lee, que es el que vamos a mencionar, que está en esta publicación de la Sociedad Europea junto con la Sociedad de Anestesia, el año 99, ¿no?, que se hizo, perdón, 2009, que se hizo un consenso en conjunto para ver qué cosas se adoptaban o qué medidas, ¿no?, prevalecen o ha persistido a través del tiempo lo que habíamos visto en un comienzo, ¿no?, la isquemia, el riesgo quirúrgico según el tipo de cirugía, la falla cardíaca, ¿no?, la presencia de stroke o de TIA, ojo, pacientes que tienen este tipo de trastorno, muchos de ellos, ¿no?, entre aproximadamente el 40 al 50% va a tener cardiopatía coronaria asociada. Entonces, tenemos que preguntar o buscar, ¿no?, los diabéticos que prácticamente están en... en la cima del library en esto, ¿no?, porque el diabético tiene mucho, mucho para tener enfermedad coronaria, ¿no?, y los pacientes que están con alteración renal junto con la edad, ¿no? La escala de Lee es una escala que toma como base lo que hemos mencionado y hay algo muy llamativo, ¿no? Basta que tenga dos condiciones, o sea, por ejemplo, diabético con insuficiencia renal o diabético con manejo de insulina ya automáticamente tiene un riesgo moderado con mayor del 7% de mortalidad, ¿no? Y los que tengan más de tres factores hacia adelante, 11% de mortalidad, ¿no? Vamos a revisar algo de las guías de la sociedad y solamente para fijar algunos puntos en concreto. Lo primero de ellos es, cirugías laparoscópicas tienen exactamente el mismo riesgo de estrés que las cirugías abiertas, por favor. Entonces, no menosprecian las cirugías laparoscópicas que pueden darles problemas. No, la otra cosa es, son, este, la recomendación de utilizar por lo menos hasta que se defina o se vea lo contrario la escala de Lee, ¿no?, que vemos en el segundo punto, con un nivel de evidencia 1A, o sea, está indicado y está asociado, universalmente estudiado y con estudios de WCIO randomizados, ¿no? El eco, lo han mencionado algo en la charla anterior, el eco usualmente no se hace rutina en principio, ¿no? Solamente en aquellos pacientes que o estén en falla o tengan problemas de valvular, o haya que estimar, ¿no?, el riesgo valvular del paciente a base de la severidad de la enfermedad. No, el electrocardiograma es algo que se usa casi, este, universalmente, ¿no?, incluyendo pacientes que no tienen mayor riesgo. No, lo que no se debe hacer es, este, o lo que sugieren que está en un nivel de evidencia B, que pacientes de rutina con muy bajo riesgo o sin factor de riesgo se tomen eléctrico, eso es lo que se podría prescindir, ¿no? Pero en nuestro medio generalmente lo hacemos, ¿no? O sea, ya eso entra dentro de otro tipo de terrenos o de temores, ¿no? Con respecto a lo que son pruebas de estrés previas a cirugía, básicamente, este, nosotros recomendamos esto para pacientes que sean, o tengan clínica, ¿no?, de isquemia, que son, por ejemplo, paciente no puede subir dos pisos, se agita o hace dolor o hace disnia, ¿no? O paciente tiene claudicación de miembros inferiores y a las dos cuadras está que presenta también molestias. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros tenemos que buscar o provocar test de isquemia para ver dónde lo ponemos a este paciente en lo que es estratificación, ¿no? Igual, sigue avanzando la clasificación, ¿no?, pacientes con dos condiciones también, pero acá ya entra dentro de lo que son, podría ser útil, no está contraindicado, ¿no? Y en pacientes de bajo riesgo definitivamente no vamos a sugerir que se haga este tipo de estudio, ¿no? Otro concepto que debe quedar claro es, se prefiere, ¿no? Este es un resumen con respecto a lo que es beta bloqueo en cirugías de este tipo. Los pacientes deben ir con su beta bloqueo, ¿no? Hay una serie de estudios que se han hecho en los cuales concluyen de que hay efecto protector. Lo que no se debe hacer es titular al paciente ya estando prácticamente encima de la cirugía, ¿no? Entonces, el paciente, la idea es, paciente que está tomando beta bloqueo en forma crónica o que ya está estabilizado con beta bloqueo debe mantener su terapia para efectos de lo que es la cirugía, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá en este otro cuadro. No es una indicación de tipo 1-1-B, ¿no? Hay estudios a favor que justifican este tipo de conducta, ¿no? Y los pacientes de bajo riesgo, al final del cuadro pueden observar, tienen indicación tipo 3-1-B. O sea, ellos no hay necesidad de aplicar este tipo de fármacos. Las estatinas son drogas que a veces se han dado para estos pacientes, pero el impacto generalmente es más tardío, ¿no? Es a 30 días, a un mes, en lo que es esta mortalidad posterior, ¿no? Son drogas que deben seguirse en el postoperatorio inmediato, deben reanudarse en el postoperatorio inmediato. No, los nitratos es una condición 2-B, o sea, se sugiere, sí, en pacientes coronarios como el uso de nitroglicerina, ¿no? Para prevenir efectos isquémicos, ¿no? En algún tipo de pacientes. No, bloqueadores del canal es de calcio. En este ítem, la recomendación es muy similar, ¿no? Pacientes que están con bloqueantes de canal de calcio pueden mantener su terapia para la cirugía. La opinión está en un nivel C, en un nivel de expertos. No hay estudios doblecidos randomizados que estén para darle un nivel más alto, ¿no? De evidencia en medicina, ¿no? Y el uso de rutina sí definitivamente está contraindicado. No es algo que no se debe hacer. Los diuréticos, evaluar primero el medio interno del paciente, ¿no? Para que no esté con hipocalemia, hipomagnesemia frente a lo que es una cirugía. Pacientes con falla cardíaca definitivamente sí deben mantener sus dosis diuréticos y deben proseguir, ¿no? Usándolos inclusive en el intraoperatorio ya en forma endovenosa. La aspirina, con respecto a aspirina han habido cambios, ¿no? En los últimos años, pacientes inclusive ya están entrando a cirugías cardíacas usando aspirina, salvo que, y esa es la condición que se hace acá, el paciente tenga un riesgo de sangrado bastante alto. Entonces, si las condiciones quirúrgicas hacen que el paciente sea proclive a un sangrado alto, se prefiere la suspensión de aspirina unos días antes de la cirugía, ¿no? La suspensión puede variar entre tres, cinco días, dependiendo de las costumbres de cada sitio, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos pacientes que ya han tenido una cirugía cardíaca, no? Entonces, la sugerencia es pacientes con menos de cinco años de creación, ¿no? De puentes, ¿no? De bypass. Son pacientes que se pueden operar sin problemas, salvo que haya algo en la clínica que obliga a pensar otra cosa, ¿no? Que ha habido una oclusión de puente temprano, que ha habido otro tipo de problema, ¿no? Y la otra cosa es que en pacientes que ya están recibiendo otro tipo de manejo, como son, por ejemplo, los stents, ya sea los de metal o los stents medicados, ¿no? Entonces, y son cirugías de tipo electivo, lo que se prefiere es dilatar un poco, ¿no? En el caso, inclusive, de los stents medicados, hasta 12 meses, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque el riesgo de reoclusión de los stents medicados cuando se suspende la doble antiagregación es bastante alto, ¿no? Entonces, nos arriesgamos a un mal mayor. La revascularización profiláctica, algo ha sido tocado en la charla anterior, mayormente son pacientes sintomáticos con lesiones de tres vasos o lesiones de tronco, ¿no? Son aquellos pacientes donde la opinión de los expertos, ¿no? Va a favor de que se tenga que revascularizar, ¿no? En el tema de lo que son cirugías electivas. Primero la parte cardíaca, solucionar el tema isquémico y luego se procede con el tipo de cirugía electiva. Pacientes que tienen lesiones valvulares severas, la recomendación también es, hay que solucionar primero y principalmente acá dos tópicos, ¿no? La estenosis mitral severa y la insuficiencia mitral severa. ¿Por qué? Porque son de muy difícil manejo, ¿no? Cuando el paciente se descompensa. Entonces, la idea es, paciente con estenosis aórtica crítica o estenosis mitral crítica, debe primero de verse el tema valvular y posteriormente se verá el tema quirúrgico en cirugías de tipo electivo. En el caso de arritmias, los pacientes deben mantener su antiarrítmico, ¿no? Que han estado tomando, ya sea beta bloqueo, amigadrona o lo que han estado recibiendo, ¿no? El uso preventivo, profiláxico de antiarrítmicos para lo que es la parte de estrasistolia, por ejemplo, ventriculares o ritmos de escape ventriculares, no se recomienda, ¿no? O sea, está acá en la última parte del cuadro como una indicación de tipo 3, ¿no? Son usos que no, definitivamente no se recomiendan, ¿no? Igual con las taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿no? Son pacientes que no se les debe dar medicación, sino esperar simplemente. Pacientes renales, básicamente dos puntos, que entran en un estado compensado, renales avanzados con niveles séricos de electrolitos también adecuados, ¿no? Porque, y algunos de estos pacientes a veces previamente someten estudios contrastados, ¿no? Entonces, la protección renal ahí ya sea con los diferentes métodos que se han visto a través del tiempo, ¿no? Solución salina, algunos usan soluciones con bicarbonato, otros usan acetilcisteína, entonces, son productos que van a ayudar a proteger este tipo de pacientes frente a lo que son temas de intervenciones, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, en realidad no hay nada especial para ellos, ¿no? Si no están descompensados, pueden operarse con tranquilidad, ¿no? Y hay un tópico que se ha ido viendo mucho en los últimos 5 o 8 años, que es el manejo de pacientes diabéticos o pacientes que tienen temas de descompensación de glucosa con insulina. Insulina en forma endovenosa, en bomba, ¿no? Para mantener parámetros cada vez más ajustados, ¿no? Ahora los índices de parámetros que se están manejando en las UCI para disminución de mortalidad a 30 días, para evitar infecciones, todo está alrededor de los 180 miligramos, ¿no? Antes era 200, ¿no? Entonces, hay ajustes con respecto a este campo, ¿no? En lo que es anestesias casi siempre hay algunos temas que puede efectuarse, ¿no? Esto entra más dentro del terreno del anestesiólogo, ¿no? A veces las anestesias peridurales tienden a hipotensar un poquito al paciente, aunque son más estables que otras, ¿no? Entonces, y el uso de lo que son antiinflamatorios de tipo COX-2 está ya hace varios años contraindicado por el tema de que puede producir eventos agudos coronarios. ¿Cuáles son los temas que hacen que nosotros posterguemos una cirugía, no? Una angina inestable, una falla cardíaca aguda, arritmias, generalmente de tipo maligno, enfermedad valvular sintomática, ¿no? Y un infarto al miocardio reciente, eso es dentro de los primeros 30 días, o que esté dando manifestaciones de isquemia, isquemia miocárdica, ¿no? Paciente sintomático. ¿Qué hay en lo que es acá, donde estamos tratando? El riesgo a la peruana. Este es algo que a veces nos preguntaban los colegas. Es un tema complejo y a la vez que no tiene raíces, ¿no? Generalmente nosotros cuando vemos en la calle, vemos en los hospitales, vemos riesgos del 1 al 4. Entonces he estado investigando y no hay un sustento, ¿no? O sea, no tiene evidencia, no se sabe de dónde viene. Parece que es un Goldman mal aplicado, ¿no? Que se estableció en alguna época, ¿no? Pero en resumidas cuentas lo que hay que juzgar es la intencionalidad, ¿no? El cardiólogo quiere decir algo, ¿no? Entonces le pone 1 a aquel paciente que no tiene factores, 2 a aquello que podría tener 1 o 2 factores y no está descompensado, ¿no? Le pone riesgo 3 a aquel que ya tiene una enfermedad coronaria detectada, ¿no? O una enfermedad valvular estable, ¿no? Y cuando riesgo 4 es enfermedad cardíaca, descompensada ya sea en forma valvular o en forma cardíaca, ¿no? Gracias. Eso sería todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.